Algún tip para mejorar el carácter, dibujen mucho, busquen hartos referentes, pero no busquen dibujos hechos, busquen, si van a ser un león, busquen un león de verdad y busquen varios, que estén por ahí en la sabana y ese tipo de cosas, no busquen dibujos hechos y traten de hacerlos a su estilo, así va mejorando.